El presidente de Cana Sintra, en Orizaba, Juan Manuel Vega, se congratuló que los empresarios que habían sido secuestrados regresaron con sus familias a salvo, pero indicó que la seguridad de cada uno de los ciudadanos no se le debe de dejar por completo a la autoridad. Primero que bueno, y gracias a Dios que aparecieron, y aparecieron bien, y desde luego que esto ha prendido los semáforos y la atención de los empresarios porque de alguna manera no se veía frecuentemente este tipo de asuntos en la región, y yo creo que como bien dices, cada quien está tomando precauciones y está tomando medidas en términos de, pues ya hemos hablado, ¿no? Cámaras, cuidar la forma de llegar a sus hogares, al trabajo, ¿no? Pero yo creo que esto no se lo podemos dejar nada más a la autoridad, sino que también los ciudadanos, en este caso el sector empresarial, pero yo creo que esto ya no nada más es el sector empresarial, es cualquier tipo de ciudadano, incluso hasta más de casa debemos tener cuidado, entonces, y digo, no, esto no quiere decir que tengamos que estar armados o una cosa así, más bien tener mucho cuidado y no estarnos exponiendo a altas horas de la noche, este, digo, porque eso se da ya a cualquier horario, en cualquier lugar, ¿no? Entonces, ser muy cuidadosos, ¿no? Y hacer caso a los, pues a los consejos de la autoridad y los especialistas en la materia, ¿no? De qué es lo que hay que hacer en esos casos, entonces, digo, es una pregunta difícil porque en términos de, de, de cámara central, nos han pedido que ya en estos, en esos temas ya no opinemos mucho, pero digo, son dos amigos de, más o menos de mi generación, que nos da mucho gusto que, y gracias a Dios que ya están en sus hogares, ¿no? De igual forma, Juan Vega manifestó que los tiempos ya no son como antes, en que con toda confianza abriamos las puertas de nuestra casa y que no nos preocupaba quién estuviera a una o dos cuadras o al poder salir a altas horas de la noche. Digo, ya hay hogares en donde cada día más, hogares tienen cámaras de vigilancia, este, y una serie de cuestiones que antes con toda confianza abríamos la puerta, el por dónde la casa y, y bueno, no, no, no nos preocupaba quién estaba al frente de la casa a la, a la, a la siguiente cuadra. Hoy yo creo que tenemos que ayudar a la autoridad, este, pues denunciando, señalando, todo tipo de cosas raras que, que alrededor de nuestros hogares, de nuestras empresas, en los lugares que frecuentamos, que podamos estarle, pues, diciéndole a la autoridad, ¿no?, para que ellos vayan y nos protejan y nos vigilen, que son los que en primera instancia son los que nos deben de dar la seguridad, ¿no? Y bueno, ya quien tenga el recurso, bueno, también poder, pues, asignarse alguna seguridad personal, ¿no? Y creo que lo mejor, lo mejor para vivir en paz y tranquilo, pues es que solamente podamos tener cuidados todos nosotros de manera personal, sin llegar al extremo de tener la necesidad de esto, ¿no? Entonces yo digo, habrá casos en los que sea necesario, habrá casos en los que no, ¿no? Creo que ojalá y todavía podamos vivir en una, en una comunidad como la que desde que éramos pequeños vivíamos, ¿no? Podíamos salir a la calle sin problema, en algunas colonias y salir a jugar fútbol a altas horas de la noche, eso se veía todavía hace algunos años, hoy ya es más difícil, ¿no? Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes. Gracias por ver el video.